Hola, quiero el día de hoy en este video discutir qué son los números complejos. Cabe señalar que en matemáticas tenemos diferentes conjuntos de números que vamos introduciendo en la medida en que necesitamos realizar operaciones. Por ejemplo, resolver ecuaciones. Voy a mostrarte cómo se van introduciendo esos conjuntos de números y cómo de manera natural aparecerá un nuevo conjunto que llamaremos los números complejos. Veamos un primer ejemplo. Supongamos que se nos pide resolver la ecuación x menos 2 igual a 0. Si tenemos que resolver esa ecuación que está ahí, la solución de esa ecuación es x igual a 2. Es decir, nos da un número entero positivo. Y ese conjunto de números lo conocemos como el conjunto de los números naturales. Entonces, el conjunto de los números naturales me permite a mí obtener soluciones de ecuaciones de ese tipo. Pero, ¿qué sucede? Veamos un segundo ejemplo. Si tuviéramos, por ejemplo, x más 2 igual a 0. Si tengo esa ecuación que está ahí, esa ecuación no tiene una solución dentro del conjunto de los números naturales. Porque la solución de esa ecuación que tenemos ahí es x igual a menos 2. Por tanto, para resolver una ecuación de ese tipo necesitamos un conjunto más amplio que incluya los enteros negativos. Y ese conjunto es el conjunto de los números enteros que representamos por zeta, que incluye a los enteros negativos, a los naturales, que son los enteros positivos, y al 0. Vemos entonces que de manera natural necesitamos introducir un conjunto mayor, donde claramente aquí vemos que el conjunto de los números naturales es un subconjunto del conjunto de los números enteros. Pero, ¿qué sucede en un tercer ejemplo donde tengamos, por ejemplo, una ecuación de la forma 3x menos 2 igual a 0? Si tenemos que resolver esa ecuación, ya no es suficiente con el conjunto de los números enteros. Porque la solución de esa ecuación que resulta ahí es x igual a 2 tercios. Y ese no es un número entero. Por tanto, necesitamos introducir un conjunto más amplio de números. Y ese conjunto lo llamamos el conjunto de los números racionales que representamos por la letra Q. Los números racionales son todos los enteros más los fraccionarios. Sabemos ahora entonces que el conjunto de los números enteros es un subconjunto del conjunto de los números racionales. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si tuviéramos otro ejemplo y tuviéramos una ecuación que fuera de la forma x cuadrado menos 2 igual a 0? Esa que está ahí. Si vamos a resolver esa ecuación que está ahí, resulta que esa ecuación no tiene solución dentro del conjunto de los números racionales. Porque la solución de esa ecuación es x igual a la raíz de 2. Y la raíz de 2 es un radical, es una raíz indicada que no puede expresar ni como un entero, ni como un cociente de dos enteros de manera exacta. Necesitamos entonces introducir un nuevo conjunto de números que le vamos a llamar los números irracionales, que lo vamos a representar de esa forma. Entonces vemos cómo vamos introduciendo nuevos conjuntos de números dependiendo de la operación que queramos realizar. Y en realidad tenemos que la unión del conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales, a eso le llamamos el conjunto de los números reales, que representamos por una r. Bien, entonces el conjunto de los números reales me permite a mí resolver todo este tipo de operaciones. Pero aún no es suficiente. Veamos por ejemplo, qué sucede si yo tuviera que resolver una ecuación que fuera de la forma x cuadrado más 4 igual a 0, por ejemplo. Esa ecuación que está ahí. Si yo quiero resolver esa ecuación, despejando la x de aquí, me queda que x cuadrado es igual a menos 4. Pues resulta que ese no es un número real, porque dentro de los números reales se cumple que cualquier número real, positivo o negativo, elevado al cuadrado, da positivo. Y aquí tengo x cuadrado y me da negativo. Por tanto, para resolver una ecuación como esa, necesitamos introducir un nuevo conjunto de números. ¿Y cómo lo vamos a hacer de la siguiente manera? Cuando tenemos x cuadrado igual a menos 4, eso es lo mismo que decir que tengo la raíz de menos 4. Pero la raíz de menos 4 la puedo escribir como menos 4, o 4, vamos a ponerlo positivo, por menos 1. Eso es exactamente lo mismo. Y aplicando las propiedades de los radicales, el radical, la raíz de un producto, es igual al producto de las raíces. Por tanto, esto lo puedo escribir como la raíz de 4 por la raíz de menos 1. De esa manera. La raíz de 4 es más o menos 2, porque más 2 por más 2 da 4 y menos 2 por menos 2 da 4. O sea que aquí lo que vamos a tener es que esto es igual a más menos 2. Y a esta cantidad que queda aquí, la raíz de menos 1, a esa cantidad que está ahí, vamos a definir un nuevo número. Un nuevo número que le vamos a llamar i a ese número. Y por tanto, la solución de esa ecuación, entonces, la expresamos como más 2i y menos 2i. Entonces, ahí tenemos una nueva cantidad que hemos introducido. Y esa i que hemos introducido ahí, le llamamos en matemáticas la unidad imaginaria. Donde el nombre imaginario no tiene por qué confundirnos ni generarnos ningún problema. Así como aquí le he llamado a estos números racionales o irracionales. El nombre de irracional o racional no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana. Simplemente es un nombre que damos. Aquí damos un nombre a esta unidad imaginaria. Entonces, la unidad imaginaria es i y la definimos como la raíz de menos 1. Y entonces, esto nos da lugar a un nuevo conjunto de números. Y a ese conjunto de números que está ahí, le llamamos los números imaginarios. Que vamos a representar por una i. Entonces, hemos introducido de manera natural, los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales. Y un nuevo número, y un nuevo conjunto de números que le llamamos los números imaginarios. Ahora bien, veamos la unidad imaginaria. La unidad imaginaria i la definimos como la raíz de menos 1. ¿Qué sucede si vemos las diferentes potencias, las diferentes potencias de i? Bueno, si tenemos que i es igual a la raíz de menos 1, entonces es claro que i al cuadrado es igual a menos 1. ¿Por qué la raíz de menos 1 al cuadrado? De la misma manera, ¿cuánto es i al cubo? Pues i al cubo es i cuadrado por i. Pero i cuadrado es menos 1. Entonces, esto es menos 1 por i da menos i. Y de la misma manera, puedo, por ejemplo, plantear i a la cuarta. i a la cuarta es i cuadrado por i cuadrado. Pero i cuadrado es menos 1. Entonces, menos 1 por menos 1 es 1. ¿Qué es importante ver aquí? Que yo puedo tener diferentes potencias de la unidad imaginaria. Pero lo más interesante es darse cuenta que las potencias de la unidad imaginaria son cíclicas. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando nosotros tenemos i a la n, eso es lo mismo que i a la n más 4. Da exactamente lo mismo. Es decir, si yo tengo i a la 8, i a la 8 es i a la 4 por i a la 4. 1 por 1 me da 1. O sea, da exactamente lo mismo que i a la 4. Entonces, si yo cambio en 4 el exponente de la unidad imaginaria, me da el mismo resultado. Y eso es útil porque eso me permite a mí desarrollar cálculos. Por ejemplo, supónganse que se me pide a mí determinar cuánto vale, por ejemplo, i a la 50. Eso que está ahí. Bueno, no tengo que hacer todos estos cálculos 1 a 1. Yo me doy cuenta que esto yo lo puedo expresar como i a la 48 por i al cuadrado. De esa manera. Pero 48 es un número que es divisible entre 4. 48 entre 4 es 12. Por tanto, i a la 48 me da lo mismo que i a la 4. Da exactamente lo mismo que ya sé que vale 1. Entonces, esto es 1 por i al cuadrado. i al cuadrado es menos 1. Entonces, esto es igual a menos 1. De esa manera, podemos nosotros realizar operaciones con la potencia imaginaria. Pero hay otra cosa importante también aquí. Hemos introducido este nuevo número que llamamos i. Que lo definimos como la raíz de menos 1. Que decimos que es un número imaginario. Pero no es un número que está desvinculado de los números reales. Por lo siguiente. Porque si yo multiplico i por i. O sea, dos números imaginarios. El resultado es menos 1. Que es un número real. Si yo tengo i a la 4. El resultado es 1. Que es un número real. Entonces, hay una estrecha relación entre los números imaginarios y los números reales. En sentido estricto, entonces. Podemos definir lo que llamamos un número complejo. De la siguiente forma. Los números complejos, en general, en matemática. Los representamos por una zeta. Una zeta minúscula. No hay que confundirlo con esta zeta que está aquí. Y un número complejo lo podemos definir como un número que tiene dos partes. Que escribimos como a más bi. De esa manera que está ahí. Eso es un número complejo. Donde la primera parte que tenemos aquí, la A, decimos que es la parte real del número complejo zeta. Y la segunda parte que tenemos aquí, la denominamos la parte imaginaria. Que la denotamos por M del número complejo zeta. De esa forma. Entonces, ¿qué es un número complejo? Es un número que tiene dos partes. Una parte real y una parte imaginaria. Cabe señalar aquí que la A y la B son números reales. Lo que da la parte imaginaria en este número complejo es la I que escribimos ahí. Pero A y B como tal son también números reales. Eso no lo debemos olvidar. Entonces, un número complejo es un nuevo conjunto de números que introducimos. Y nótese aquí lo siguiente. ¿Qué sucede? Lo voy a escribir aquí. ¿Qué sucede si la parte real de zeta es igual a cero? Si en este número que tenemos aquí la parte real de zeta es igual a cero. Entonces, lo que me va a quedar es que zeta es igual a B por I. Solamente así. A eso le llamamos un número imaginario puro. Pero, ¿qué sucede si la parte imaginaria de zeta es igual a cero? Si la parte imaginaria de zeta es igual a cero, lo que me queda es que zeta es igual a A. Y yo he dicho que A y B son reales. Entonces, si la parte imaginaria de zeta, vamos a escribirlo aquí bien, parte imaginaria de zeta es cero. Entonces, el número complejo se convierte en un número real. En ese sentido es que señalo la estrecha relación entre números reales e complejos. En sentido estricto, el conjunto de los números reales, todos estos números que tenemos ahí, los puedo ver como un subconjunto del conjunto de los números complejos que lo escribimos de esa manera. Entonces, ¿qué son los números complejos? Un conjunto de números mayores que tiene como subconjunto al conjunto de los números reales. ¿Qué incluye? Un nuevo conjunto de números que llamamos imaginario. Juntos, ellos forman entonces lo que llamamos ese nuevo conjunto que introducimos cuando necesitamos realizar operaciones donde tenemos, por ejemplo, raíces pares de números negativos. En conclusión, te he mostrado aquí como de manera natural podemos hacer la introducción de este nuevo conjunto que llamamos los números complejos. Y aquí definimos para poderlo hacer esto que llamamos la unidad imaginaria y como la raíz de menos uno. Donde reitero, el número imaginario no tiene nada que preocupar. No es simplemente un número, un nombre, una etiqueta que damos, así como hablamos de números reales, de números racionales, de números irracionales. Son nombres que introducimos aquí. Bien, espero pues que este video introductorio sobre lo que son los números complejos te haya sido de interés. Si te ha gustado el video te invito a que le des like y sobre todo te invito a que me sigas en mi canal y estés al pendiente de una serie de videos que sobre este tema, los números complejos, irán apareciendo más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!